A continuación presentamos nuestro segmento Panorama Económico de la Región y Paraguay en Tiempos de Guerra y Post-Pandemia. Para la presentación llamamos a la señora Dominica Zavala, ella es Gerente General de MF Economía Inversiones. Comparten también con ella este panel el señor Eric Parrado, Economista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, y el señor Manuel Ferreira, Ex Ministro de Hacienda y Analista Económico. Buenas tardes, ya estamos llegando al final de la tarde, entonces esperemos que este panel pueda despertarles un poco. Tenemos a dos ilustres economistas con nosotros, y bueno, ambos en sus propios países han hecho grandes trayectorias y han sido impulsores de grandes reformas estructurales, que creo un poco es lo que nos trae el contexto de hoy en día, un contexto de post-pandemia, una guerra en Ucrania, que hace que todo el contexto sea mucho más desafiante en relación a traer inversiones, hacer un nuevo espacio fiscal. Y bueno, sin mucho tiempo que robar, les quiero pasar la palabra a Eric, y después haremos un poco una ronda de preguntas entre Manuel y nosotros. Así que, Eric. Muy buenas tardes a todas y todos. Ahora sí me escuchan, ya mejor. Señor, realmente es un placer poder estar acá en Asunción acompañándolos a conversar sobre inversiones, sobre economía y sobre los desafíos que hoy día tiene la región y sobre todo Paraguay. Les trajo una presentación, pero antes de la presentación me gustaría contarles una historia, o al menos hacer un relato. Y el relato es el siguiente. La humanidad hoy día está navegando en un barco que se está hundiendo. El barco tiene una filtración y le está entrando el agua de a poco. Lo malo es que la mayoría de los pasajeros del barco no saben, no se dan cuenta lo que está ocurriendo, pero sí el capitán y la tripulación. Pero no tienen el coraje o no tienen el tiempo para hacer una parada, reparar el barco y seguir al siguiente puerto. Además, en el barco hace un par de años entró un virus que afectó a muchos pasajeros del barco y muchos murieron. Además, hay dos grupos de personas en el barco que se están peleando entre sí. Y justamente donde están peleando es donde guardamos los alimentos y el combustible del barco. Y eso está produciendo también desconfianza en el resto de los pasajeros y en el resto de las categorías de pasajeros dentro del barco. Creo que me entendieron hacia dónde voy. Hoy día estamos viviendo diversas crisis. Estamos viviendo la crisis asociada al COVID-19, la crisis de la guerra, la crisis de alimentos y energía, la crisis geopolítica y también una crisis de confianza. Y ese es el entorno desafiante que hoy día tiene el mundo, la región y obviamente Paraguay. Y por lo tanto, los países que hacen bien las cosas van a salir jugando en esta recuperación. Ahora, quiero pasar ya a la presentación. Lo que voy a hacer en esta presentación es revisar justamente el impacto macroeconómico del COVID-19. Después vamos a hablar un poco sobre el contexto relacionado con la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania para después revisar el desafío más importante que yo veo en la región que está asociado con la política fiscal. Para luego hablar sobre una recuperación inclusiva y sostenible. Cuando hablamos del COVID-19, lo que vemos es que el impacto macroeconómico fue brutal. Y esto se debió a lo que llamamos en el BID una triple parada súbita. Esto lo vivió todo el mundo emergente. Y por primera vez en la historia hubo esta triple parada súbita en que se paró la movilidad humana por los confinamientos, ¿no es cierto?, por las restricciones de viaje, se paró el comercio en términos de precios y en términos de volúmenes y se paró, se pararon los flujos financieros. Tanto de inversiones de portafolio como de remesas. Y eso, obviamente, tuvo un impacto económico. Y si ustedes se acuerdan, al principio de la pandemia estaba esta disyuntiva entre salvar vidas y salvar economías. ¿Se acuerdan de eso? Pero al final fue muy complejo para muchos países en términos del manejo económico y también del manejo sanitario. Y lo que vemos es que América Latina el 2020 estuvo en el cuadrante donde no pudimos salvar tantas vidas y donde no pudimos crecer tanto. Es más, tuvimos una recesión del 7%. Pero, una buena noticia para Paraguay, que Paraguay el 2020 fue muy resiliente tanto en el manejo económico como en el manejo sanitario. Y en el caso del 2021 lo que vimos es una recuperación bastante fuerte de América Latina. Es decir, vimos una recuperación en letra B, de alguna forma, en que crecimos más que el mundo, pero todavía con desafíos por el lado del impacto en salud del COVID-19. Y Paraguay tuvo un crecimiento razonable. No fue tan fuerte porque América Latina había caído demasiado. Y por lo tanto, la recuperación estuvo cerca al 4%, un poco más del 4%. Si uno hace una comparación de hoy versus 2019, lo que vemos es que América Latina permaneció en el peor cuadrante donde no lo hicimos bien en términos del manejo macro y tampoco en términos del manejo sanitario. Pero sí Paraguay cuando uno hace una comparación del 2021 con el 2019. Es el contexto en términos de la pandemia. Ahora bien, cuando vemos los retos por el lado de la guerra, eso significó un shock de oferta adicional al que estaba ocurriendo con el COVID-19. El COVID-19 fue un shock de oferta bastante fuerte, ¿no es cierto?, en que separaron las cadenas globales de valor e impuso un desafío para todas las autoridades económicas. después las autoridades económicas reaccionaron a través de la demanda agregada para que luego viniera un shock adicional asociado a la guerra. Y los canales de transmisión son diversos. Uno está relacionado con el aumento de precios, dos está relacionado con las disrupciones financieras, y tres está relacionado con la desaceleración económica global. Y uno de los impactos más importantes de estos canales de transmisión fue el impacto en inflación. Y eso lo estamos viviendo todos. En sus presupuestos familiares, en los presupuestos empresariales, en Paraguay, en el resto de América Latina, en todo el mundo. ¿Y eso qué ha significado? Que los bancos centrales empiecen a reaccionar a través de aumentos de tasa de interés. Es decir, a retirar el estímulo monetario que se impuso para compensar los efectos negativos del COVID-19. Y uno de los impactos más importantes que hoy día está viviendo el mundo es la reacción de la Reserva Federal de Estados Unidos, que no solamente afecta a Estados Unidos, sino que afecta al resto del mundo a través de flujos financieros o a través de mayores costos de crédito, sobre todo para la deuda soberana. ¿Qué ha pasado en términos de crecimiento en América Latina? La línea amarilla que ustedes ven ahí es el crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento económico. Esa es la medición que tenemos de crecimiento económico. Y la línea celeste punteada es la tendencia prepandemia. Es lo que hubiera pasado si no hubiera habido pandemia, si no hubiera habido guerra. Ven la caída fuerte en el PIB, el 2020, ven una recuperación también fuerte en el 2021, y después vemos los distintos escenarios que hoy día estamos manejando en el BID. y el que destaco es el de la línea blanca en que tenemos un escenario de guerra más un escenario en que hay un aumento mayor en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y eso significa que el crecimiento va a ser más bien bajo. Toda esa área entre la línea azul y la blanca es simplemente pérdida de ingresos. Y por lo tanto, el desafío hoy día es para los países eliminar o de alguna forma disminuir la pérdida de ingresos. Y por lo tanto, tener crecimientos tendenciales del 4 o del 5% como lo tiene Paraguay es un logro dentro de este contexto. La otra cara de la moneda es la inflación. Y acá lo que hacemos es comparar la inflación de América Latina y el Caribe versus la inflación de Paraguay y más o menos las tendencias son muy equivalentes. Son muy similares. En el caso de América Latina tomando 15 países estamos en 9.3 el último dato de julio versus un 10.5 en el caso de Paraguay de agosto. Pero lo importante no solamente es la inflación anual para entender el proceso inflacionario si también es muy importante qué pasa con las expectativas de inflación. Y lo que vemos que las expectativas de inflación para finales del 2022 en el caso de América Latina es 8.4 y en el caso de Paraguay es 8.9. Eso ustedes van a la página web del BCP y van a encontrar las expectativas de inflación de Paraguay. Las tendencias son muy equivalentes. En todos los países las mismas tendencias en términos de expectativas de inflación para el 2022. La buena noticia en términos inflacionarios es que las expectativas de inflación de alguna manera están ancladas en Paraguay y ya todo el mundo espera una reducción de la tasa de inflación a 5.3%. Y acuérdense que el objetivo inflacionario del BCP es 4% con un rango de más o menos 2 y por lo tanto ya al cabo del 2023 vamos a estar dentro del rango inflacionario. Y eso es una buena noticia en términos de la credibilidad que tiene el Banco Central de Paraguay para hacer su trabajo y disminuir las tasas de interés y el consecuente impacto en las tasas de inflación. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque el mecanismo de transmisión de aumento de tasa de interés e inflación toma tiempo. Toma un año, un año y medio y por lo tanto es un esfuerzo que está haciendo el Banco Central de Paraguay pero también otros bancos centrales de la región. En términos de nuestra exposición a Rusia la exposición comercial es bastante baja. La estimación es de 0,3% del Producto Interno Bruto de toda América Latina lo que es muy bajo. Pero obviamente llama la atención algunas exportaciones particulares como en el caso de Paraguay donde hay una parte considerable de exportaciones sobre todo de carne a Rusia. Por eso también el mensaje cuando hablamos de diversificación no solamente es diversificación de productos sino también hablamos de diversificación de clientes y esto es un caso particular en el caso de Paraguay con la carne pero tenemos el caso de Chile que le exporta mucho cobre a China. Tenemos un solo comodito importante y un solo cliente importante y el esfuerzo que tienen que hacer nuestros países es ir y diversificar. Y un punto bien relevante en términos del comercio internacional y del impacto en producción es el tema de las importaciones de fertilizantes. Nuevamente las importaciones como total son relativamente bajas pero las importaciones de fertilizantes son muy altas y sobre todo las de Rusia. Entonces también tenemos una oportunidad en términos de la diversificación y la producción de fertilizantes en la región. Estabilidad macroeconómica y política fiscal. Acá obviamente toda esta reacción que tuvieron nuestros gobiernos en términos de enfrentar el COVID-19 implicó un aumento del déficit fiscal y también un aumento de la deuda. Y como ustedes ven vemos un salto bastante grande del 58% del PIB en 2019 a 72% del PIB en 2020. ¿Era necesario? Sí. era necesario. Había que compensar de alguna forma o si no el efecto en términos de nuestro crecimiento hubiera sido mayor. Los desafíos vienen para adelante porque al COVID-19 el primer shock de oferta se suma el segundo shock de oferta que está relacionado con la guerra y como vemos en los distintos escenarios la deuda pública se mantiene estable en algunos escenarios pero aumenta en otros y en el que más aumenta es la combinación de la guerra con aumentos de datos e interés. Entonces eso también es un mensaje importante en términos de que los gobiernos tienen que empezar a consolidar el perfil fiscal y a mandar las señales justamente a las agencias de rating de que hay una preocupación de los temas fiscales. la buena noticia en el caso de Paraguay fue justamente que las perspectivas de riesgo crediticio mejoraron y esto es otra buena noticia en términos de la prima por riesgo. Esto es un indicador que se llama ENVI que mide de alguna forma la prima por riesgo y lo que vemos que la prima por riesgo de Paraguay ha bajado más del 20% solamente con cambio de perspectiva. Imagínense si eso cuando ocurra el cambio de rating completamente porque hoy día es simplemente cambio de perspectiva. Si cambia el rating obviamente el impacto va a ser mucho mejor en términos de la prima por riesgo y eso va a significar que el endeudamiento que pueda acceder Paraguay va a ser mucho más barato. ¿Cuáles son los conceptos para hacer buenas reformas y sobre todo reformas fiscales? Que sean estructurales que ojalá permanezcan en el tiempo no que cada cuatro años o cada cinco años o cada dos años hagamos reformas fiscales sino tiene que ser una reforma más permanente que sean oportunas porque la necesitamos que sean eficientes que también miren el gasto no solamente el ingreso y también que sean justas en términos de la redistribución. Y un punto importante también que quiero agregar en este ámbito cuando hablamos también de las crisis es la crisis de confianza porque hoy día hemos perdido mucha confianza en las instituciones políticas de América Latina y el Caribe esto incluye esto incluye el Congreso los partidos políticos el sistema judicial y en general la confianza en general ha ido cayendo en el tiempo y cuando la confianza cae en el tiempo y no nos ponemos de acuerdo entre distintos grupos que pensamos distinto es muy difícil hacer reformas y por eso este ejemplo de tener gente diversa que se ponga de acuerdo que haga negocio y que piense en el largo plazo es muy importante y por eso un mensaje también que hemos dado este año en forma insistente es que toda la política económica tiene que estar basado de alguna forma en el componente de confianza de cómo genero confianza para lograr acuerdos de largo plazo me estoy quedando sin tiempo pero también quiero mencionar dos cosas adicionales una que la confianza no solamente la pérdida de confianza no solamente está basada en instituciones públicas sino también en el sector privado y ojo con eso hoy día si hacemos las comparaciones con los promedios mundiales toda América Latina está bajo los promedios mundiales en términos de confianza tanto en empresas nacionales y empresas extranjeras la gente tiene que sentir que aprovechan los mercados y no tiene que sentir que los mercados se aprovechan de la gente y es un punto importante que algunos países hoy día están viviendo y por lo tanto también hay que aprender algunas lecciones de ellas crecimiento acumulado del PIB en Paraguay es una oportunidad también porque ha crecido mucho en los últimos 10 años es de los países que más crece en los últimos 10 años y también una buena noticia es el indicador de clima de negocios de América Latina donde Paraguay también está en los primeros lugares sin embargo siempre hay desafíos utilizando el indicador ¿no es cierto? del índice de competitividad del foro económico mundial vemos bastante buenos indicadores por el lado de la salud del entorno competitivo y sobre todo de la estabilidad macroeconómica y eso ya lo hemos conversado en diversos paneles pero hay un desafío importante que está relacionado con la productividad ¿cómo aumentamos la productividad de nuestros países? el crecimiento de largo plazo está basado en la productividad más que en el trabajo más que en el capital es la productividad y por lo tanto los indicadores más deficientes están relacionados con el capital humano las habilidades las instituciones y la capacidad de innovar y ese es el mensaje también importante es decir acá tenemos un camino que recorrer y apostar a la innovación a fortalecer las instituciones y a la educación por último porque ahora sí me estoy quedando sin tiempo es hablar de la recuperación que sea sostenible y acá les quiero hacer un par de preguntas ¿le interesaría invertir en empresas? que producen armas nucleares ¿pueden decirlo en obvia voz? que dañen voy a proceder que me pasé muy rápido que dañen el medio ambiente que violan los derechos humanos que han estado relacionados con escándalos de corrupción bueno lamentablemente lo están haciendo ¿y por qué se los digo? porque si ustedes tienen inversiones en fondos mutuos fondos de inversión en que uno elige un benchmark general están en estas empresas y yo los quiero convencer y acá hacemos un caso de negocios que invertir en empresas certificadas y ESG es decir que hay un componente medioambiental social y de gobernanza es una buena inversión no solamente porque es bueno por sí mismo sino que también es rentable financieramente y cuando uno hace la comparación del indicador benchmark que incluye todas las acciones ¿no es cierto? de las empresas en el mundo versus las acciones de empresas certificadas y ESG vemos que la rentabilidad es mayor para las empresas y ESG y hacemos un contrafactual en el sentido de agarrar los fondos de pensiones y los fondos soberanos chilenos para ver qué hubiera pasado con la rentabilidad si hubieran invertido en empresas de ESG y encontramos que la rentabilidad es igual o mejor que las empresas que incluimos todos los indicadores y ese es un mensaje importante por último para concluir porque ahora sí que me pasa en el tiempo lo que quiero decir es simplemente resumir que los escenarios macroeconómicos son bastante desafiantes no solamente para Paraguay para toda América Latina y para todo el mundo pero es importante plantear que estos desafíos recientes que sobre todo están en el sector público por el esfuerzo fiscal que hicieron los gobiernos va a significar un rol mucho más preponderante del sector privado y la recuperación puede ser sostenible y ese es hoy día el desafío que tienen los gobiernos que tienen el sector privado y el sector privado va a ser clave en la recuperación y es una oportunidad única para que el sector privado sea parte de la solución muchas gracias bueno muchísimas gracias Eric brillante exposición mucho para pensar yo me quiero detener un poco en este contexto desafiante del cual mencionabas tratar de preguntarle a Manuel un poco cómo eso realmente afecta cómo llega a Paraguay como primer punto y como segundo punto qué herramientas tiene Paraguay ante un contexto de herramientas fiscales mucho más limitadas entonces un poco para arrancar la conversación bueno yo tomé unas cuantas notas de lo que planteaba Eric en este mundo en crisis ¿verdad? y cómo nos llegan a nosotros estas crisis en Paraguay que creo que es un tema importante un tema recurrente en los últimos tiempos es la inflación y los paraguayos perdimos la costumbre a la inflación me decía me decía un amigo argentino dice yo hace hace unos 10 años voy a Paraguay siempre me voy del aeropuerto al al mismo hotel y siempre el taxi me costó 100 mil guaraníes en Buenos Aires me voy desde mi casa hasta Ezeiza y me empezó a costar 10 pesos y yo creo que le cuesta 15 mil pesos a los plásticos y creo que esa es una gran virtud de Paraguay la virtud de poder hacer un flujo de caja y que ese flujo de caja sea medianamente cierto y creo que acá hay una virtud que la tiene que la ha adquirido el Banco Central a lo largo del tiempo que es la virtud de tener un objetivo de metas de inflación que es duro ¿verdad? es duro hoy estamos en una situación de tasas de interés elevadas tasas de interés que se van diseminando en el sistema financiero y que obviamente genera un impacto sobre la inversión por los costos que esto genera pero que es necesario y cuando mostraba Eric los datos de expectativas de inflación al cierre del año que viene yo quería también irme a las expectativas de inflación adentro de dos años que es el horizonte de política monetaria del Banco Central y estamos ya en ese horizonte en valores en valores de 4% que son los valores de la meta de inflación del Banco Central y eso te habla de seguramente tasas de interés que hoy están altas pero tasas de interés que también van a converger y creo que ese es un tema ese es un tema importante creo que tenemos aspectos que son interesantes hablaba hablaba Eric también del tema por ejemplo de producción de fertilizantes en una economía tan agropecuaria como es la economía paraguaya el fertilizante juega un rol clave hoy el fertilizante sobre todo los nitrogenados y los fosforados están muy impactados por todo lo que es por todo lo que es esta necesidad del gas ruso y Paraguay tiene una alternativa nosotros tenemos electricidad tenemos agua y podemos convertir esto en hidrógeno pasar del hidrógeno al amoníaco y el amoníaco a la urea y poder exportar fertilizantes para toda la región estas son experiencias y expectativas que podemos trabajar aprovechando esta crisis aprovechando la crisis con valores a los cuales le podemos sacar el jugo relativamente fuertemente tenemos un tema también interesante Paraguay Paraguay mostraba la deuda de América Latina Eric y la deuda de Paraguay está en menos de la mitad de esos valores por un lado pero nosotros también teníamos un modelo que es un modelo que lo hemos venido utilizando a lo largo de los años y este modelo era básicamente invertir con deuda es decir gran parte de la inversión que se hizo en Paraguay fue una inversión que se hizo con deuda y esa inversión nos permitió dos cosas muy importantes la primera nos permitió desarrollar una infraestructura que no teníamos si uno compara la infraestructura de los últimos 10 años le escuchaba mucha gente que recurrentemente viene a Asunción acá mismo en este evento y me decía es increíble como van apareciendo nuevas infraestructuras en el Paraguay en los últimos tiempos ese modelo por la crisis fiscal que también señalaba Eric no es un modelo financiable de esa manera o por lo menos no en la escala que necesitamos Paraguay necesita y esto es un cálculo es un cálculo mío al invertir alrededor del 75% de su producto interno bruto para poder alcanzar valores similares a los del resto de América Latina esto implica agua implica electricidad implica más rutas implica conectividad aeropuertos etcétera esta inversión va a tener que venir del sector privado nos guste o no nos guste va a tener que venir del sector privado y este tipo de eventos tienen que trabajar seguramente en buscar primero esos 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 temas y fíjense un tema que es muy importante nosotros atraemos una inversión sobre la garantía de un estado que cuando Eric mostraba los ratios o las tasas de interés a las cuales se mueve la deuda paraguaya te da una pauta de que hay mucha confianza de inversores extranjeros hacia Paraguay esa crisis de confianza Paraguay a nivel internacional ha conseguido ser uno de los más eficientes en domarla por llamarlo de alguna manera porque cuando hablamos de una tasa de interés no estamos hablando de una calificación de rating que puede ser subjetiva estamos hablando de alguien que puso su plata en esto y alguien que puso su plata y al poner la plata money talks dicen los americanos ¿verdad? y money stocking tenemos una tasa más baja en este momento de crisis que el resto de América Latina incluso con países a los cuales antes no éramos comparables como el caso de Chile y el segundo tema de la deuda es por suerte teníamos crédito Paraguay pudo pasar la crisis porque teníamos crédito y nos costó caro seguramente tuvimos que generar un nivel de deuda para poder generar esta política fiscal y expandirla en un momento difícil pero teníamos crédito acá al otro lado del río cuando vemos a los argentinos que no tenían crédito la situación se traduce en una serie de complicaciones macroeconómicas muchísimos más graves nuestro estado no tiene espacio fiscal pero está convergiendo a un nivel de déficit fiscal que seguramente va a ser mucho más razonable y todo esto habla de un país que es subóptimo y subóptimo suena feo suena a mala palabra sin embargo es en ese país subóptimo donde hay muchas oportunidades en un panel anterior estábamos hablando de una inversión como es la inversión de Paracel la primera papelera de Paraguay una inversión la más grande de la historia del sector privado que va a generar una transformación que es radicalmente importante el primer año de funcionamiento de Paracel en un producto no tradicional nosotros vamos a generar un incremento de alrededor del 15% de las exportaciones por año y vamos a ampliar posiblemente nuestro producto interno el crecimiento de nuestro producto interno bruto potencial en 1% estamos en 4 podríamos subir a 5 ¿qué significó esto a lo largo del tiempo? que 3 millones de paraguayos se insertaron a la clase media 3 millones hace 20 años 60% de los paraguayos éramos pobres hoy ese número está en 25 18% de los paraguayos eran indigentes hoy ese número está por debajo del 4% y ¿quién consiguió esto? consiguió un tema central que ha hecho el Estado el sostenimiento de las reglas de juego a lo largo de un tiempo muy largo y cuando miramos Paraguay hoy vemos que esas reglas de juego seguramente se van a mantener quien gane las elecciones que tenemos el año que viene y esto es una cuestión que no es menor entonces y decimos ¿quién fue el héroe acá? y en realidad no hubo un héroe hubo muchos héroes hubo muchos héroes en distintos espacios y creo que ese es un tema central este país tiene este problema de la productividad en el marco de esta situación de ser un país subóptimo sin embargo este problema de la productividad gran parte de nuestra productividad está centrada en el problema de la educación de nuestra gente que es el gran desafío que todavía tenemos pero también hay una situación que es muy importante Paraguay se ha vuelto un centro de atracción de poblaciones que están generando nuevas migraciones gran parte del incremento de la productividad en los últimos 20 años de la productividad total de factores tiene su origen en la productividad del sector agrícola fundamentalmente esa productividad del sector agrícola fue importada por una gran migración que vino del Brasil a conquistar tierras en Paraguay tierra que los paraguayos no teníamos la tecnología para explotar hoy es el sector de mayor productividad pero esto está empezando a pasar con migrantes argentinos con migrantes uruguayos con migrantes chilenos con migrantes venezolanos que están viniendo a Paraguay porque eligen un lugar donde las cosas donde las reglas de juego son claras y creo que esto es posiblemente el gran mérito que han tenido nuestros gobiernos nuestro estado a lo largo de estos años muchísimas gracias Manuel bueno Eric una pregunta para ir cerrando el panel dijiste hay que armar el business case mirando Paraguay un poco con la conversación de lo que estás viendo y lo que comentó también Manuel ¿cómo se daría ese business case acá en Paraguay? Perfecto siempre está esta disyuntiva de decir tengo que producir tengo que buscar retornos pero por otro lado tal vez no es necesario portarme bien porque modifico ¿no es cierto? la relación de retorno-riesgo y no me preocupo del medio ambiente no me preocupo ¿no es cierto? de los temas sociales no me preocupo de la gobernanza y por eso yo soy economista jefe y estoy a cargo de los temas de investigación y por lo tanto esto se resuelve con evidencia de alguna forma yo les di información sobre el caso de negocios en términos de los fondos de pensiones y los fondos soberanos de Chile y les dije que la conclusión principal era que los retornos con empresas certificadas CSG eran igual o mejores que considerar todas las empresas y si yo tuviera la opción de elegir mi fondo de pensión donde invertir elegiría un fondo sustentable dadas esas condiciones por ejemplo pero también te quiero dar otro ejemplo de otro caso de negocio por el lado de la economía más inclusiva hicimos el siguiente ejercicio contratamos actores y actrices para ir a pedir crédito a los bancos en Chile y nos queríamos queríamos hacernos la pregunta ¿hay sesgos contra las mujeres o hay discriminación contra las mujeres en el mercado crediticio chileno? contratamos estos actores y estas actrices donde las condiciones socioeconómicas eran exactamente igual y la única diferencia era el género pidieron crédito y adivinen qué pasó encontramos que hay discriminación en el mercado crediticio y no en la tasa de interés sino en el acceso es decir había una probabilidad de 18% de que las mujeres no tuvieran acceso al crédito si uno hace la matemática de cuánto se deja de dar crédito a las mujeres en este caso en particular estamos hablando de 12 mil millones de dólares es decir estamos perdiendo una oportunidad frente al mismo riesgo que ya tienen los hombres con el crédito 12 mil millones de dólares y por lo tanto cuando uno empieza y trata de buscar fuentes de crecimiento ahí hay una fuente bastante importante donde uno podría financiar a pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres y el caso en Chile surgió porque la tasa de morosidad en el caso de las mujeres es mucho más baja que en el caso de los hombres y eso me contaba Manuel que también ocurre en Paraguay entonces yo les estoy trajando evidencia para decir acá hay varias oportunidades para que pasemos del eslogan del crecimiento inclusivo y sostenible a la realidad y de alguna forma salgamos jugando bueno creo que se nos ha acabado el tiempo pero bueno nos dejo con unas reflexiones creo que hemos conversado mucho acá que Paraguay ha hecho un buen trabajo en relación a su macro y le ha tomado mucho tiempo y la ha conservado y creo que los actores tienen confianza en esa macro y creo que el siguiente la siguiente digamos el siguiente set de reformas son micros y esas son las más difíciles y son las que llevan mayor nivel de coordinación y creo que por lo menos tuvimos acá unos cuantos ejemplos así que bueno mucho para reflexionar y mucho para actuar así que quiero agradecerle tanto a Eric y a Manuel por el panel por la discusión creo que nos han dado un montón de información y bueno muchísimas gracias y food for thought muchas gracias aplausos